Mi nombre es Luisa Parra, yo soy psicóloga clínica especializada en niñez y adolescencia de la Universidad de La Sabana. Tengo cuatro años de experiencia en la parte de consulta externa, en terapia individual, familiar y grupal, más que todo en elaboración de talleres. Sí, sí, se afecta. Cuando no tenemos una dieta sana, se da un desbalance y eso va a generar que estemos más cansados. Entonces, como estamos más cansados, no vamos a dormir bien. Y si no vamos a dormir bien, entonces no vamos a rendir bien en el trabajo. Y si no rendimos bien en el trabajo, entonces nos estresamos. Y si nos estresamos, se puede generar una problemática en salud mental. Todo tiene una coherencia, la actividad física. Que se están haciendo muchas campañas favoreciendo que las personas busquen ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces, creo que hay una que es como un hashtag de yo voy al psiquiatra si no estoy mal. O hay otra que es como un hashtag no es de locos. No está mal ir al psicólogo, es normal. Y tratar de demostrar la importancia, así como de la salud física, de la salud mental. Porque la salud mental genera un montón de afectaciones y que, como ustedes lo decían, pueden inhabilitar o incapacitar a las personas. Pienso que un parte del tema de los problemas emocionales. Entonces, de pronto me siento muy triste. Y creo que entonces la gente me dice, no, es que tienes que echarle ganas o tienes que ser más positivo. Y eso, pues la gente no busca ayuda por eso. Porque cree que es un tema de cambiar la mente, simplemente ser un poco más positivo. De pronto eso vaya a influir un poco. Pero si hay una afectación, digamos, en una problemática emocional, pues el ser positivo solamente eso no va a cambiar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no busco ayuda. Esto aumenta y su pronóstico se vuelve un poco más complicado. Si la persona empieza a buscar ayuda, apenas empieza a darse cuenta que esa tristeza están habilitando de pronto otras áreas, como ya no me interesa tanto la parte social. Estoy muy triste y ya no quiero salir con mis amigos. O estoy triste y además no me interesa tanto lo que antes me gustaba, mis hobbies o de pronto mi trabajo. No solamente es el tema de la tristeza, sino que empiezan a presentarse otros síntomas. Como de pronto, no sé, es que el tema mental afecta también la parte física. Entonces, me siento cansado, distraído, no duermo bien, no me dan tantas ganas de comer. Todo eso genera un montón de cosas que por eso yo debería acudir al psicólogo. Entonces, digamos también la preocupación. Me preocupo mucho por las cosas. Entonces, me preocupa mucho asistir a un examen. Entonces, empiezo a hacer todo lo posible para no asistir, para quitarme el malestar. Pero el problema es que esto, pues es normal que uno lo haga. Todos lo hemos hecho. En alguna vez nos hemos inventado alguna excusa de algo que pues no queremos asistir. Pero cuando es algo que es en todos los aspectos y que ya empiezo como a aislarme completamente, a no vivir muchas cosas y empieza a afectar mi vida en general, pues hay que buscar ayuda. La gente usualmente asiste al psicólogo por problemáticas emocionales. Entonces, puede ser tristeza, no necesariamente es depresión, pero puede ser un tema de tristeza. Acude también por el tema de ansiedad y manejo el estrés también. El tema relacionado con rupturas de pareja, es decir, que terminaron su relación de pareja. Entonces, pues me cuesta trabajo adaptarme a estar nuevamente solo y todo este tema. Duelo también es común. Sin embargo, pues es como que lo más común es el tema, como te decía, ansiedad y tristeza. La familia es fundamental para el apoyo de buscar ayuda. Cuando las personas se dan cuenta que es algo normal, entonces es como ir al dentista. Entonces, mira, estás teniendo todos estos síntomas, no te estás sintiendo bien. También, digamos, cuando alguien tiene un dolor en la muela, entonces uno le dice a la persona lávate más los dientes, porque uno sabe que después de si se los laves 50 veces al día no se le va a quitar el dolor en la muela. Uno le dice, pues ve al odontólogo. Lo mismo pasa con psicología. Entonces, si uno empieza a ver que esa persona se está aislando, que está muy triste, que está desmotivada, que todo ese tipo de cosas o señales, entonces uno le diría por qué no asiste a un psicólogo. Lo mismo. Entonces, las personas que a veces trabajan en el tema de salud se ven muy afectadas por estar en contacto constantemente con eso. Es decir, nosotros estamos en contacto todo el tiempo con la desesperanza. A veces es inevitable no ponerse en contacto con la desesperanza y apropiarla. Entonces, ahí es cuando es importante reconocerla y buscar ayuda también profesional. Si nosotros mismos nos podemos tratar, no. Es importante buscar a un profesional en salud mental, ya sea por medio psicología o psiquiatría, que nos ayude a mantener un estado saludable. Lo que se ha demostrado es que, digamos, la segunda causa que se espera para el 2020 de incapacidad es la depresión. Entonces, es un tema que hay que trabajarlo y que tiene un montón de retos de la psicología para que la gente busque ayuda. Entonces, no solamente tenemos que ser muy como creativos en la terapia uno a uno, sino que, digamos, ahorita está como ahí un boom en la búsqueda de terapia online. Entonces, todo el tema de las tics, la psicología tiene que empezar a adaptarse a este tema, que para de pronto nosotros no es tan fácil porque no es lo mismo una relación terapéutica cercana donde tú puedes, no sé, acercarte a la persona, hablar, el tono de voz, un espacio que tú sabes que esa persona va a ir y para esa persona hablar ahí va a ser más fácil. Entonces, el uso de aplicaciones, de, no sé, de sesión online es un reto que tenemos que empezar a desarrollar y mejorar en términos de psicología. Si está bien ir al psicólogo, sí, es normal. Muchas veces se genera un estigma alrededor de buscar ayuda y se cree que es sinónimo de debilidad, de locura, de poca fortaleza o de cobardía. Y eso lo que hace es incapacitar la búsqueda de ayuda y aumentar los problemas porque además no solamente la persona no le cuenta a las personas que tiene alrededor, entonces su red de apoyo se disminuye, sino que además va a sentir muchas emociones relacionadas con la culpa, con la vergüenza, que va a ser más difícil, tras de que ya tengo una problemática emocional y si le aumento todas estas emociones relacionadas a esta problemática, pues va a ser mucho más difícil y problemático. Entonces lo que deberíamos hacer cuando alguien nos cuenta que quiere ir al psicólogo, pues es normalizarlo. Es importante promover la motivación al cambio porque si no, nosotros no somos, no sé, magos como que ojalá pudiéramos hacer magia y cambiar a las personas sin su ayuda, pero eso no es posible. Es como si alguien tuviera un diagnóstico de cáncer y te dice que no va a hacer ningún tratamiento con un premio terapéutico ni con nada, pues claramente la persona no va a tener un buen pronóstico. Exactamente pasa lo mismo en psicología. Si la persona no está dispuesta a generar cambios, a ayudar, pues va a ser muy difícil que algo se pueda lograr. Desde ahí, pues uno da la claridad de lo que va a pasar, pero pues el trabajo es de la persona. Es DBT, por las siglas en inglés, que es terapia teléctrico-conductual, y esa terapia está enfocada principalmente a problemas emocionales, de la regulación emocional. Entonces, lo que busca es promover una adecuada regulación de emociones y además brindarle a la persona estrategias eficaces en las relaciones interpersonales, que son las problemáticas que usualmente presentan este tipo de personas. El mundo de las redes sociales nos puede ayudar a prevenir cosas. Muchas veces cuando hablamos de suicidios, las personas han mostrado señales. Si las personas mostraron esas, las muestran por las redes sociales. Facebook tiene también todo un método en que tú puedes hacer un anuncio que esta persona está pensando en morir. Entonces, como que hacen un montón de cosas. Y las redes sociales deberían ser como un apoyo, una estrategia para que favorezca la ayuda, a la búsqueda de ayuda. Es súper importante buscar ayuda, también contarle a las personas que tenemos alrededor una parte fundamental de los procesos de psicología en los que uno le dice a las personas para que favorezcan esta mejora, es la autenticidad emocional. Un poco, creo que esta parte sería importantísima y es dejar esas barreras emocionales en que todos tenemos que estar perfectos, que no hay que estar tristes, que nunca tenemos que demostrar miedos. Entonces, existen todas estas terapias de nunca vas a tener miedo, nunca vuelvas a sentirte triste, como olvidar la tristeza. Y en realidad eso lo que hace es como estigmatizar más la tristeza y estigmatizar más el miedo o las emociones que no nos agradan tanto. Y es un poco entender que es normal no sentirnos bien todo el tiempo, es normal sentir tristeza, es normal sentir miedo. Lo que es importante es poder movilizarnos a pesar de esa tristeza y a pesar de ese miedo. Y cuando eso ya nos está generando muchísimo malestar, buscar ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!